Hola, nuestro equipo está compuesto con Lucía May y yo, Gonzalo, Alejandro Fernandinho, María Espinoza y os vamos a presentar el arte de iglesia y os vamos a explicar de parte la arquitectura, las manifestaciones y las esculturas. La arquitectura es adiental, es decir, se consta de interés y el material sustente son las columnas. Los sillones son homogéneos y el material utilizado es de piedra blanca, que anteriormente se decoraba con pinturas que se han ido perdiendo al paso del tiempo. Los edificios griegos se clasifican entre hechidos, según su tipo de columna, como el dórico, el mónico o el corincio. El dórico, la columna dórica no tiene base y su capitel está compuesto por ábaco y esquino. El pulse tenía aristas muy marcadas. El jónico, la columna jónica tiene base y su capitel se adorna con las voluntas y el pulse es más estilizado que el dórico y las aristas son menos marcadas. El corincio se diferencia de la jónica, que en su capitel se decora con hojas que imitan la planta de la canto. Las construcciones. Los templos tenían varios elementos como las gradas y las columnas. Eran lugares dedicados para los dioses y los más conocidos estaban en el Acrópolis de Atenas. Los teatros, en ellos se representaban tragedias y comedias. Las tumbas tenían que estar muy decoradas, como el monstruo de la ciudad de Alicarnaso. Y en los estadios se celebraban carreras atléticas y luchas. Seguimos con unas construcciones y los hipódromos, que son muy parecidos a los estadios, se hacían carreras de caballos y de carros. Las palestras eran escuelas de luchas. Y los gimnasios, que eran muy parecidos a las palestras, eran lugares donde se hacía ejercicio físico. Bueno, yo ahora voy a explicar lo que van siendo las manifestaciones. Las manifestaciones se pueden encontrar en forma de pintura, pero ya que a la desaparición de estas pinturas, ya porque se ha destruido, desgachado, las podemos encontrar en vasijas. Así que iremos explicando las vasijas y las pinturas a lo largo de la presentación. La pintura y la cerámica. La pintura y la cerámica tienen dos tipos con los que pintar la propia vasija. El primer tipo que surgió fue la cerámica de figuras negras. La cerámica de figuras negras consiste en un fondo de color beige con naranja y la figura va pintada en tonos negros. Más por adelante, en el 530 a.C. se originó en Atenas la cerámica de figuras rojas. La cerámica de figuras rojas con fiche en un fondo negro y la figura original en roja. Prácticamente es lo contrario a la cerámica de figuras negras. Nuestros amigos los griegos pintaban lo que serían nuestras vasijas con pinturas realistas. O sea, la pintura realista, os voy a explicar lo que es el concepto de la realidad. El realismo es lo más próximo a la realidad. Os voy a explicar una pequeña leyenda de los dos pintores de Parasio y Zeussi. Pues, mencionaron una vez Parasio y Zeussi que se retaron para hacer el cuadro más realista posible. Y nuestro pintor Zeussi dibujó unas preciosas uvas, unas preciosas uvas que pijó si eran realistas, que los padres fueron corriendo a picotear esas uvas. Y Zeussi ya se daba por completo ganador. Fue a levantar la cortina que cubría el cuadro de Parasio. Y se dio cuenta que la cortina era el propio cuadro de Parasio. Así que el claro grado fue Parasio. La pastilla que son las más comunes, que serían las ánforas, es donde se guardaban el aceite y el vino. El aceite y el vino, pues, la guardaban como almacenes y cosas así. Esta pastilla es muy originaria, ya que tiene el cuello alargado y redondo, su gran especialidad de almacenaje y dos usos por las que sostenerla. En España también podemos encontrar algunas ánforas, que las trajeron los romanos y griegos. Estas ánforas, las caracteres chicas que tienen, son una especie de almacenaje más ovalado y más recto, y no tienen ningún plato de base para que se puedan sostener. Las cráreas, las cráreas se originaban para mezclar vino y agua. Aquel que decía que bebías una crárea con vino y agua, estaba diciendo que bebías vino puro. Los oinochoes, los oinochoes es prácticamente muy similar a una jarra donde podemos meter el agua, el vino, los otros que hay. Y estas pastillas se decoraban no solo con figuras igual que las otras, sino que también usaban bastante líneas y figuras ovaladas, como círculos y rayos. El alabastón es una de mis pastillas favoritas, ya que se utilizaban para guardar ungüentos y perfumes, o jarabe, como queráis llamar. Esto puede tener varios tamaños según el ungüentro, el jarabe o el perfume que llega adentro, según la importancia que tenga. Ahora voy a explicar la escultura. La escultura tiene como protagonista el ser humano, representando de acuerdo a un ideal de la pieza. Se llama escultura del arte de modelar barro, tallar en piedra, madera y botonarría. También se denomina escultura la obra elaborada por un escultor. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando bromas y con protagonistas. ¿Quién fue el mayor escultor de Grecia? Las primeras piezas de escultura que se conocen, que son de Egipto, de India, de China, Oriente, lugares donde hacía 4.000 a.C. Ya existía hornos para fabricar objetos de barros. Cidia fue el más famoso de los escultores de la antigua Grecia. Se abrió en la época de Pellicle, que fue su principal productor y me encargo que la dirección sobre el proyecto de la Propol y la TEL. Se encuadra en la etapa, no se da como el primer esplasticismo de oro. Bueno, siguiendo con la escultura. Cuando Grecia empezó a esparcirse, los tipos de esculturas se fueron desarrollando en época. Aquí luego podremos ver un vídeo de cómo se hacieron estas esculturas. No, 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 sí, sí, eso no. Época arcaica. Las figuras que llaman piedra caliza se caracterizaban por tener unos ojos muy grandes y unas sonrisa muy forzadas. La pose de estas esculturas era muy rígidas y los pintados tenían unos motivos biométricos. Época clásica. Representa el cuerpo humano. Normalmente eran atletas de nudo, en toda su belleza y perfección. Se pretende que en esta escultura ya se vaya dando una sensación de movimiento. Como en esta, que podemos ver que está como tirando una piedra a lo lejos. Y esta que se llama discobolo, que es un hombre que está tirando un disco. Los materiales que hemos utilizado eran el mármol y el bronce. Y los principales esculturas fueron Mirón, Fidia y Coliseclo. Esta escultura es de Mirón. Época helenística. Las obras de este periodo se centraban más en los sentimientos y en las expresiones de dolor, fuerza, y así como en las escenas de la vida cotidiana. A la representación se le añadirán niños y ancianos, también animales. El material más utilizado era el mármol. Las obras más importantes fueron La Victoria de Samotracia y La Conte y Su Hijo. Puede parecer que esta sea la de La Conte y Su Hijo, pero en realidad es esta. Y esto sería todo. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Y como veis, está haciendo la parte de la agricultura a cabo. Las polis viegas, Mario Valdeiras, Antonio Gutiérrez, Cristina Montero y Julio Navas. Y les vemos que os viste la presentación. De la que vivían, vivían de la agricultura, cultivaban ellos mismos y luego vendían los productos en el mercado o los consumían ellos mismos para comer. La ganadería cuidaban a los animales y vendían los productos como de la gallina de huevo, de la vaca de la leche o la misma carne en sí. O al igual que consumían ellos. Luego, también está la artesanía, creaban vasijas o artefactos talismanes para que diesen suerte. O las vasijas para poder meter en ellos objetos o comida o qué es lo que sea. Y luego los vendían. Y todo eso por no dar convención. Otra vez, y yo ya la segunda parte. Era muy importante para la economía de Dereza y ya que era más necesario, al igual que la ganadería. En esta época ya existían las monedas como el dragma, didragma, tetragma, pentadragma y así sucesivamente. Porque el dragma era como un euro ahora, el didragma como dos euros, el tetradragma como tres euros. No juntaban monedas para ser muchas, sino había uno para cada número. Aunque también se intercambian cosas de vez en cuando, ya que no todo el mundo tenía esas monedas. Yo no todo el mundo tenía las monedas. Las monedas estaban hechas por metal y con formos muy irregulares, muy extrañas a los unos de la otra. Aquí podéis ver dragmas, o didragma, metetragma. Aquí la vasija, talisman, los productos. ¿De qué vivían? Otra vez. En cambio de la gente no tenían que trabajar para ganarse la vida. Vivían en grandes casas y templos donde tenían esclavos y sirvientes. Y todos los novios terminaban casados con muchas parejas que procedían de grandes familias y así llegaban a tener más dinero y nunca tenían que llegar a trabajar. En pocas veces se les pedían a los novios comprar en las calles, donde estaban los comercios, sino que llevaban los esclavos. Y los sirvientes a comprar por ellos. Y de eso se me quedaban los siguientes. Aquí vemos otra vez. Y aquí, no sé muy bien, pero aquí podemos ver el intercambio de monedas, donde intercambiar las monedas. Aquí atrás está el comercio. Aquí están las casas de los grandes nobles. Más allá están los pueblos donde vivían las pequeñas aldeas. Y aquí hay un templo. Y aquí hay un templo. Y aquí hay un templo. ¿Dónde vivían? La civilización griega surge en la elección oriental del mar Mediterráneo. En el sur de la península de los Balcanos. Pero desde ahí se volve a tener por zonas como las islas de los mares Egeo y Jólico. ¿Dónde vivían? Las costas de Asia Menor y el Mediterráneo Occidental. Y todo este espacio en el que lo denominamos la helada, que significa territorio de los griegos. ¿Cómo era la sociedad de Atenas? La sociedad Atenease de la época clásica determinada por la división entre los esclavos y los libres, a pesar del sistema democrático vigente. La población de Atenas estaba compuesta por hombres que eran ciudadanos o no ciudadanos y tenían tres diferentes poderes y condiciones de valor. Los ciudadanos tenían que pagar impuestos, tenían derechos a votar cargos políticos y estaba formado por los aristócratas, por los mercaderes y los agricultores. Y los no ciudadanos no tenían derecho político, pagaban impuestos especiales y podían servir de los créditos y de comprar bienes. Y estaba formado por los extranjeros que también se denominaban metecosos. ¿Qué es la aristocracia o los aristócratas? Como he dicho antes, estaba dentro de los ciudadanos y es un concepto que se refiere a 10 personas cuyo nombre recae sobre el poder político y económico de un país. Y a esta clase se le puede llamar la nobleza o los nobles. La democracia atemiense. Este tipo de democracia comenzó en la antigua Grecia, específicamente en una ciudad-estado conocida como Polis, en el siglo VI a.C. Por eso se denominaba atemiense. Y fue la primera democracia documentada en la historia. Y aquí podemos ver cómo era la democracia de Grecia y la actual. Esparta. Esparta logró hacerse con todas las ciudades-estado de toda la antigua Grecia gracias a su disciplina militar, que no permitía que existieran débiles. En Esparta había cuatro tipos de clases. Los iguales, que eran los privilegiados, que al nacer se les daban unas tierras y unos cuantos esclavos y siervos que trabajaban para él durante toda su vida. Los pesantes. Sin embargo, si los iguales se mostraban incapaces de pagar alguna deuda al Estado, se despreciaba y dejaba. Y ellos se quedaban con su cargo. Los períecos. Eran los habitantes de la periferia, que estaban bajo el dominio de los espartanos, que no eran ni siervos ni esclavos. Y los filotas eran los descendientes de la clase campesina sometida a la ciudad, que no eran esclavos y que son siervos que pertenecían al Estado. Sino que no podían tomar decisiones políticas en la democracia. Cuando se hacía una reunión en una asamblea de forma democrática, todos los ciudadanos romanos podían opinar a partir de las ideas que se planteaban, podían aprobar o anular esas leyes con su votación. y las mujeres no estaban invitadas. Sí. Gracias. 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 Gracias.